bueno amigos bienvenidos a otro vídeo más bueno el día de hoy estamos aquí vamos a ponerle una casita a los pollos a tratar de componerle una casita a los pollos con esta lona y ellos están aquí miren están comiendo se mayra les echa comida en ese traste pero le dan vuelta y como ven que si se dan cuenta está un huracán por entrar y que ya porque ya entró no es que está por entrar ya el agua se vino y para que ellos no se mojen pues se les va a hacer esa casita y vamos a dejar aquí a un camarógrafo invitado que nos va a grabar en este momento bueno vamos a tratar de ponerla de esta manera a ver como nos queda bueno resulta pase a corteza de ahí solo se va a doblar así para acá no pero métalo más para que quede bien los amortan bien ajá que quede bien hasta adentro bueno mira así nos regañan ah la clave me da aquí un clavo y el martillo me mordió una hormiga de esas las que es muy duro ay mira ponme que esa jajajaja ay ese pinche clavo un clavuz ay no sabía mentir los uñas van a venir si ay ya me daban la uña pero para que llegue ahí ah para que llegue ahí ah por la medida de ahí bien llega ah esta muy quería más para allí ajá va a tener que sacarlo porque yo lo puse donde usted me dijo el camarógrafo me dijo ay jajajaja jajajaja la camarógrafa jajajaja caí sobre jajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja pero como no es ahí donde se va a trabar verdad que no era ese aquí ve si por eso pero usted ay ya me manche de mierda no solo que la mierda lo puede hacer motesta a ver jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajaja 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 jajajaja jajajajajajaja tx pa yo se lo voy a, la voy a, ¿como se llama? la voy a clave de aquí es el segundo no no es ese, es el anterior le dije el segundo hombre ay ya mero me manchaba yo ya me manchaba por poquito y me embarro ahí está ahora si yo creo que si viera aquí si sirve que le pongamos el clavo y un pedacepita para bajarlo así y dejarlo y dejarlo gacho de ahí donde está usted para cuando caiga el agua así ve pasenle un clavo este pausa un poquito aunque no me manche de caca ese cabal me cae una gota aquí del agua saben ahorita me voy a ir para allá tal vez puedo poner la pita de allá para ponerla amarrada aquí para levantar en el puro ojo me caí Estoy atrapada, no tengo salida Ya no voy en la cicle Ay, no camina No camina Hoy sí la voy a poner aquí, May Yo la dejé así ¿Para qué? Porque le voy a poner ahí Esta no va a aguantar Le voy a tener Manzala ¿Para qué? No, pero es que ahí le sirve a ellos para dormir Por eso, pero así parada No Bien No, aquí va a tener una patita Por eso me la sacote ¿Sabe o no sabe? Aquí necesito una pipa Sí, ya lo estoy haciendo aquí No, pero es que así como usted lo va a hacer ahí no le queda bien Pero mire pues, aquí la podía amarrar para amarrarla allá en el palo para que le haga presión aquí mire Sí, porque la pita la agarra No Espera, no, aquí por abajo Porque Este se la pones con la pita No, no, ni esta, ven En las tres Así, así Con las dos Ah, la mierda No, ahí Sácalo ahí Una gatita La mierda Ven, démela aquí Ya, mira Ya me dobé Todos los tais que te he Ya viene la mananza con mí Ay, se clamo Ay, mamá Aquí está toda la espinita Ah Ahí está Ok Ok Aquí 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 va Aquí No me voy a look Ay, me adentro una pita en el ojo Y ahorita quisiera sacarlas a Clary Y ahorita quisiera sacarlas a que coman la grama Pero se pierden La cerca no me la han arreglado Ahí voy Este, Clary Le iba a decir No sirve Ya se lo hacía No, pero está bien ahí Ok Mire ¿Quiere más? Yo le dije así como yo le dije Quería la pita ¿Cómo? Pero como usted dijo Que allí ¿Cómo? ¿Cómo? Vete, se la voy a seguir jalando Ahí, ahí está Ahí ¿Quiere? No, pero No, pero ahí está bien Sí No, Ana Quería la otra ¿Dónde aquí? Ajá, en esta Para ponerla más arriba Vamos a seguir Esta, esta se la vamos a poner solo ¿Ahí? Solo mientras se queda así ¿Ahí o aquí? Ah, no, en esta ¿Cuándo? En esta ¿La voy a subir? Vale Tenga cuidado No se va a resbalar ¿La voy a resbalar? No se va a perder Es que Es que Hola Es que ya es tan fina Llevo mucho sol Y a mí se me olvidó ¿Dónde? Ah, allí ¿Allá? Sí, ahí Pero Yo la detengo Se me va a salir con miedo No se va a poder meter No la metes No la metes Pero no sé porque ya me dolió mi palo Es que Tengo que ponerme Más bien, más arriba Allí o mejor aquí, mire A donde sea La cosa que la logré levantar No se va a perder le voy a hacer otra amarración no voy a tener que ir a comprar el lazo es que se me olvidó ayer que si ya está podrida de estar llevando sol a ver ahorita yo lo que digo es que no me voy a bajar yo la agarro no lo voy a jalar mucho si se le ve de nivel un poco verdad que si por eso yo decía o más arriba y si voy a buscar el lazo voy a buscar solo ahí estaba el rojo listo bueno ya estoy atrapada no puedo dice que no se puso calzón porque no se lo miremos aquí dijo verdad si lo voy a complacer se lo voy a meter allí es que así para que le haga como caidita como caidil esto solo es algo algo temporal amigos mientras se quedan así para siempre no lo que pasa es que como yo aquí no no le tire mucho no puedo hacerles no puedo hacerles algo como fijo porque aquí no voy a poder hacer crianza estos yo los crie porque pues para tener ahí para irles volando entonces ya media vez se acaben ahí acabo todo entonces por eso no puedo hacerles ajá no puedo hacerles algo así como más fijo pero pues yo pienso que esto ya les ayuda para defenderse del agua ¿verdad mujeres? si esta pétala voy a quitar si no se van a enredar ahorita me voy a bajar porque si no ya no aguanto mi pata me quedo trabada la mano ok entonces ahorita ¿sabes? yo lo que quería lo que quería era agua ahora sí es que necesito hacer con recursos porque aquí hay dos a ver si porque quiero poner así miren no sé si me funcione pero yo quiero hacer el intento espérenme ahorita vengo pero si quieres pero quiero hacer el intento por eso había puesto la bicicleta pero la arma me la quitó bótala pues no ahí no aquí aquí ven si pero queda muy alto no para que ellos duerman está bien que quede así de altura porque ya ahorita con la lona ahí ya no se brincan vaya póngalo para la bicicleta mejor es que no no da por lo ancho para la bicicleta ajá bien para acá para la cima ahí sí pero yo creo que métalo aquí miren con escala con escala el dormitorio yo creo que esa no le va a funcionar ahí esta ajá bien tal vez sí ahí quedó creo esa ahí para que le haga más apetado ajá a ver ven a ver ponemos otra ahí no esta creo que queda mejor aquí ¿nos sale? detenga ajá me metieron las hormigas tiene hormigas en palo si no a mi me mordio uno de las esta porque como tiene esas cositas para engancharla ahi en la parte ahi ve esta esta ya no si se puede como les digo no no es algo ponga la cruzada para la llanta de adelante asi no le queda bien no aunque va a haber alguno que no se va a ah si ellos van a buscar es que siempre se quedaban aqui en esta esquina ponganla en el de abajo ahi ahi quedo bueno miren pues asi fue como como quedo la casuchita y como les digo no no es nada seguro seguro pero por lo menos va a ser una una ayudita para ellos ahi para que se defiendan de la lluvia a ver si no les cae a tuto ajá pero pues ya ahi se van a defender un poco y ahi vean como quedo miren como les puse ahi les pusimos pues las tablitas para que que a ver si se quedan ahi durmiendo y pues ya a ver miren ya están grandes ya ay déjalo porque si no al ir llévalos para allá ellos se vienen para acá miren como están ya van queriendo ya van dando punto miren y van ve ajá se suben como ahí ellos tienen que buscar verdad ya si son bobos ahí se van a meter trabaja los pueros se duermen a las 5 y estos aquí ya son las 7 y no se duermen aquí se duermen hasta que oscurece aquí a ellos les pasa las de nosotros miren pues ahí van ellos ya buscando el rinconcito porque ahí es donde ellos se se ponen ahí se van a arrinconar todos a dormir ahorita dicen un rinconcito para nosotros ahí está bueno pues así fue como quedó y ay yo sudé ajá hay calor nos brotó calor en el agua bueno entonces nosotras vamos a dejar este video hasta aquí esperamos les guste nos vemos en un siguiente video si Dios lo permite adiós nos vemos en un